Mi nombre es Chaykaringumo Torres Salabata, pertenezco a la comunidad indígena Arhuaca, en la Sierra Nueva de Santa Marta, y tengo un mensaje para ti. Cuando decides comprar uno de nuestros productos, estás apoyando a una familia de nuestra comunidad, la cual obtiene el sustento de su hogar a partir de la elaboración y venta de sus mochilas. En este momento difícil para todos, y sé que a lo mejor tus prioridades son otras, pero te pedimos hoy más que nunca, compra un producto local y danos la oportunidad de seguir llevándote la historia de nuestros pueblos a través de los tejidos.